Importante triunfo del Real que hizo respetar la casa tras vencer al conjunto cesarense en un disputado encuentro. El cuadro albiceleste consiguió tres puntos fundamentales. Por su parte, la afición garrotera sigue apoyando y confía en la clasificación a los cuadrangulares del torneo de ascenso. La verdad que es una afición muy buena, el equipo está por la altura y yo creo que nos vamos para la primera división. Soñar con el ascenso a primera división, que es lo que todos santandereanos y todos piedecuestanos queremos para el equipo y ojalá se nos dé. Aquí en Piedecuesta hay mucho fútbol, demasiado. Aquí cada ocho días, cada quince días lo está mostrando aquí la afición y gracias a Dios nos está apoyando. Los piedecuestanos se sienten orgullosos de que haya fútbol profesional en su localidad. 12 de los 16 puntos que suma el equipo santandereano han sido en condición de local. Por eso cada vez que juega el elenco a Albo ha sido una buena excusa para que el público asista en familia al tradicional escenario deportivo, en donde además el ingreso es gratis. La asistencia, qué bueno que Piedecuesta sea una de las sedes para nuevamente tener fútbol profesional y qué bonito que vengan a disfrutar en paz. Eso es lo más bonito. Felicitaciones al Real Santander. No, eso es muy bueno el partido, la verdad. Tienen capacidad para que haya mayor fútbol, es un mejor espectáculo. Un equipo que juega de local, gane, porque es la acumulación de puntos para ir subiendo. Meter más gol, pero bien se ganó, lo importante, y se metió en los ocho. Faltan cinco fechas para que termine el todos contra todos, de los cuales al equipo santandereano le quedarán varios partidos en condición de local contra rivales de tradición como Boyacá-Chicoy, Atlético Huila. Duelos en los que muy seguramente la hinchada garrotera acompañará al conjunto albiceleste en busca de su anhelada clasificación.